Música Todo me sale mal, no sé lo que me pasa Mi escoba no funciona, el reloj a casa Y la red de misión me persigue Mis compañeras dicen que estoy acabada Mis trucos no resultan, no consigo nada La jubilación está cerca Y sin nada a fallar No puedo soportar Ni un día Yo salgo de mi casa vivo enterrada Me explora todo el mundo, yo he sido invitada A la convención De brujería Mi gajo se ha escapado, ya no me aguantaba La auraca me hace burlar, no estoy respetada Mi reputación Yo salgo de mi casa Y sin nada a fallar No puedo soportar Y sin nada a fallar Yo salgo de mi casa Y sin nada a fallar Yo salgo de mi casa Y sin nada a fallar Yo salgo de mi casa Y sin nada a fallar Yo salgo de mi casa Yo salgo de mi casa